¡Suscríbete al canal! No se veían unas con las otras, era como, ay, boluda, ¿qué te pusiste? No te puedo creer que estás acá. ¿Viste los perritos por el olor? Claro, se veían por el olor. ¿Tenés para retocarme? No, no. ¿Quién era, Suar? Sí, era la hermana de Suar, parecemente. Y 12 y 31, el chato agarró un listado y decía, por favor, descender señorita número uno. Bueno, eso cuando entré no lo vi al chato, mirá que lo buscamos. 14, grita de chato. 12. No, termina todo acá, habría quedado amarrada. A la máquina de café, la niña Loli, porque el eje del mal no le permitió que acceda a esta casa. ¿Viste cuando vas en un colectivo en viaje egresado, que el que se duerme le ponen dentífrico en la boca? Claro, sobre todo. Le ataron los pies a la niña Loli, le ataron los pies a la casa. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué se sabe de esto, Mónica? Yo soy igual que... No quiero comprometerte, no me vas a decir la verdad, tal vez. Sí, porque no es buchona y tiene código, pero... ¿Qué pasa? Mirá, yo te puedo decir que yo cuando llegué a la fiesta, el micro ese no lo vi. Sí. Capaz que vino atrás mío. No, estaba en la puerta trasera ese micro, no por la cocina. Estaba en la puerta trasera. El chato fue difícil encontrarlo cuando llegué, que habré llegado a esa hora, más o menos. Bueno, centimes, dos para uno, cuatro para ocho. Estaba ocupado. A mí, Chiquito, no se lo dejes, cabulles fácil. Lo encontré, lo encontré medio tarde, pero sí, no, no, no se vio en ninguno. ¿Y la niña Loli no la viste? No, la viste, eso es un dato. Gente del ambiente, así no, no. Se vio gente del ambiente que Marcelo quería que esté, pero así de farándula. Pero es verdad que hubo... ¿Hasta qué hora estuviste? Hasta las cinco y media. Bien, es verdad que hubo como dos fiestas en una. Es decir, hubo una fiesta donde muchos Diego Pérez, Toti, que salieron a la derecha, tipo... No, yo me fui a las dos, yo me fui a las tres, todos los casados en pareja, dos, tres. A partir de las tres y media, cuatro, arrancó otra fiesta. La fiesta del Tutoleto. La fiesta del Tutoleto. Bajaron del escuelo. Capaz que mientras estaban los decadentes, los auténticos... Ahí está. Porque Cacho Castaña estuvo antes. A ese no lo vi, yo llegué a... ¿Ves? No sé qué pasó, no vi media el cumpleaños, yo llegué a dos y pico. Perfecto. Porque tuve teatro. Dicen que Cacho Castaña quedó al lado del Tutoleto con la niña Loli en la café. Esa versión no la tengo, pero bueno.